Música Nosotros estamos contribuyendo en la reparación de nuestra escuela en lo que respecta a cerraduras y también a la vez los paquetes para los niños de escasos recursos para motivarlos para evitar un poco la deserción también la reparación de pupitres ¿Cómo han acogido este proyecto? Bueno, de una manera excelente porque hay padres que son de escasos recursos y esto los ha venido a motivar a que los niños se integren a la escuela y así de esta manera mejorar la calidad de la educación ¿Es un complemento a la ayuda que da el gobierno? Claro que sí, es un complemento que parte de Holanda porque nos ha venido apoyando no solo ahorita sino más atrás nos han dado esta ayuda A través del gobierno de Holanda a través de la ciudad de Duttingen que es la ciudad hermana de la libertad ella nos está impulsando y apoyando con proyectos para el maestro con proyectos para los niños donde el cual se están preparando 150 paquetes escolares y para 100 docentes de la libertad El componente del paquete escolar es la mochila sus cuadernos sus lápices de grafito sus lápices de colores plastilina tijera estuche geométrico borrador tajador El hermanamiento tiene más de 25 años pero el proyecto tiene 5 años Sí, el proyecto que está impulsando este se llama Objetivos del Milenio También se le da capacitación a los docentes donde se les proporciona refrigerio y se les entrega materiales se le da capacitación a padres y madres de familia fomentando valores para que ayuden el apoyo a la integración a la educación También se apoya en la campaña educativa donde se despierta al pueblo a toda la comunidad de que se integren todos los niños y niñas a la escuela También se ha apoyado en el trabajo infantil para erradicar un poco sobre el trabajo infantil en la libertad Los niños del trabajo infantil son niños que nos llamamos nosotros un niño de riesgo escolar porque son los futuros niños que se nos van a ir quedando son los futuros desertores y son los futuros niños que están aplazados Entonces, estos niños también nosotros los integramos al programa y les hacemos actividades recreativas como decir, los traemos aquí a la fundación hablamos con ellos se les da una charla de motivación e incentivación para motivar y despertar el interés sobre la educación y que la educación es el futuro de ellos la seguridad lo que se LOMO estáANGELoo lo que esperamos looking